¡Suscríbete al canal! 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 que lo tenía muy bien pensado y este quizá ha visto al día y ha dicho, mira, está con el mismo ejército y tal, gemeo y ya está, porque no veo tan clara la idea, aún así, bueno, espérate, le quedan bastantes dragones, un antihéreo y es que el ayuntamiento 13 y dos congelaciones, si tirase bien las conges, bueno, es que no, es que aunque tenga dos hielos, le queda una ballesta y dos teslas, la torre de arqueras, el centinela a la mitad, verdad, es que no, 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 no sé, como os decía, los dos hechizos de clonación quizás con uno solo hubiera bastado, no dicen nada por aquí los compis del clan, nada, yo creo que está ahora simplemente alargando un poquito para conseguir más porcentaje, no, porcentaje moral prácticamente, porque es que no creo que sea capaz de tumbar ese ayuntamiento, los dracos están bastante tocados, vale, la segunda congelación es buena, bueno, encima el que mejor vida, o sea, el que más vida tiene se pone con el rey, le han salido todas las trampas, otra trampa ahí en ese dragón de arriba, el dragón con el rey, nada, 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 no va a ser pleno chicos este, qué pena, este quizá no estaba tan bien pensado, pero es lógico porque no tenía tiempo, pero el primero me ha gustado bastante, bueno, vamos a ver la guerra que ha finalizado ahora, vale, sí, pues guerra, guerra, o sea, victoria solvente, ha sido, ha sido, o sea, ha sido contundente la victoria, la verdad, o sea, por 12 estrellas, bueno, si os parece, quiero analizar, de verdad, en profundidad, el primero de los ataques, porque ha sido muy, muy bueno, fijaos la idea inicial, no, se tira unos globitos por ahí, por si hubiera minas, no, para proteger a su zeppelin, de hecho, se ha quitado una torre de arqueras, una lástima no haber tirado dos de globos en la torre de arqueras de arriba, pero la idea, fijaos, era preciosa, no, o sea, tirar el zeppelin en sentido contrario del ayuntamiento, llegar al núcleo central, al tumbar el águila de artillería, la torre inferno, incluso la reina, tirar los dos hechizos de clonación, no sé yo hasta qué punto podía igual haber intentado que el zeppelin avanzase un poco más, hay mucha gente que duda de utilizar dos clonaciones, o sea, al fin y al cabo son seis espacios, son muchos espacios, en este caso creo que no era del todo descabellada la idea, o sea, que hasta aquí ningún pero, y fijaos que también aquí es que la mala suerte de Álvaro, la última vez que atacó, que subió en el vídeo, bueno, subió también luego una repetición, se quedó en un 99% una estrella, y ahora lo mismo, o sea, es que se ha quedado a un hilo de vida esa águila de artillería, aquí fijaos, otra cuestión importante, evidentemente es muy difícil ponerse la cabeza de cada jugador cuando ataca, y yo creo que aquí ha dicho Álvaro, bueno, no ha caído el águila, no pasa nada, voy a seguir según lo previsto, voy a seguir con el plan, le ha salido esa bruja que le ha molestado bastante, de hecho le ha hecho forzar la habilidad del rey antes de tiempo, pero claro, aquí por ejemplo, el baby dragon, en lugar de tirarlo para limpiar, lo podía haber tirado yo creo, incluso para tumbar un poco a la bruja, le ayudara a eliminar, pero sobre todo lo que os acabo de marcar, el detalle de la luchadora, quizás hubiera sido más interesante soltarlo al medio, o sea, yo estoy hablando a posteriori, igual me equivoco, pero para tumbar la torre inferno esa que está multiobjetivo, que va a tumbar a la reina, la torre inferno de abajo, el águila de artillería, e incluso la estatua del centinera, bien es cierto también que nos hubiéramos dejado el anterior de la izquierda, el anterior de las nueve, pero estaba como muy expuesto, no estaba muy interior, entonces yo creo que podía haberlo eliminado fácilmente con los dragones, aún así, fijaos, la idea es súper OP, o sea, los dos laterales limpios, con un dragón hecho la limpieza de uno, con los reyes suicidas el otro, las congelaciones también muy buenas, la habilidad del centinera perfecta, esta congelación llega un poquito tarde, y más que la torre inferno, o sea, perdón, más que el águila de artillería, ahora que me fijo, fijaos, la torre inferno esa de abajo, y el águila de artillería, o sea, perdón, a ver si lo digo bien, la torre inferno y la estatua del centinera, ha sido lo que más le ha molestado a esos dragones, por eso digo que quizás soltando ahí la luchadora real, podría haber hecho estragos en esa parte de la derecha, y hubiera mantenido más juntitos los dragones, aún así, fijaos, es que qué mala suerte, se le quedaron esas torres de arqueras, la torre de arqueras de arriba, esa que os estoy marcando ahora, si os acordáis, os dije al principio, qué pena que no ha tirado dos globitos en esa torre de arqueras, tiró solo uno, porque le hubiera venido bastante bien, y luego al final, bueno, la luchadora, no sé, una serie de pequeños fallitos, o quizás cosas que una vez cuando ves el ataque después repetido, te das cuenta, pero aún así, muy, muy buen el hit, el primero de los ataques de Álvaro, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido entretenido, y nada, dejadme un buen like si ha sido así, nos vemos como siempre en el siguiente, con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal!